Matías Segovia tiene 24 años y fue visto por última vez el pasado sábado cuando manifestó a un familiar que saldría a caminar un rato. Su familia asegura que no tenía problemas de ningún tipo y nunca antes se había ausentado sin avisar dónde estaba y menos aún durante varias jornadas. Por lo que de inmediato surgió la preocupación. En tal sentido se ha hecho la denuncia correspondiente y se exhorta a la población que si alguien lo vio pueda avisar de inmediato a la seccional más próxima o a los teléfonos que se ven en pantalla.